Música ¿Qué te puede dar mi voz desde el cono sur del mundo? Me parece más que amor, transportarme en un segundo Soy tan lejos de esta casa Y tan cerca de lo alado Que recorta esta garganta Ni pasó Tanta mano que tendrá Para conocer de nada Viene la canción Por más Y tú sigues siempre impacta Esta necedad constante La que espera otra llegada De mezquilla y enegante Te abrazar ¿Quién te dijo que no soy la luz? Sobre ti Mientras me pensabas en tu amaca ¿Quién me aparta de este sueño en la mañana? Música ¿Qué te puede dar mi voz desde el cono sur del mundo? Música Me parecen más que amor Transportarme en un segundo Música Y aunque cerca de este vicio Música Que me acoge en su secreto Música Reconozco que preciso Música Tu beso Música ¿Quién te dijo que no soy la luz? Música Sobre ti Música 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 ¿Qué te puede dar mi voz? Música Desde el cono sur del mundo Música 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 Música